Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que parece que es un dolor de cabeza para muchos y son las matemáticas. Pues las matemáticas, hay que decirlo, hacen nuestras vidas más sencillas, más simples y nos ayudan a evitar el caos y las confusiones. De hecho, las matemáticas las utilizamos cuando hacemos una llamada telefónica, cuando sacamos cuentas, cuando hacemos las compras y mucho más. Sí o sí están presentes en nuestra vida. El pasado jueves 14 de marzo se celebró el Día Internacional de las Matemáticas y el Ministerio de Educación Nacional se sumó a este día con una importante misión que tiene por nombre Martemáticas. Para conocer mucho más sobre eso, se conecta con nosotros Olga Elvira Costa, quien es directora de calidad para la educación preescolar básica y media del Ministerio de Educación. Hola, Olga, buenos días. Buenos días. Ya ustedes hicieron, desarrollaron los ejercicios de la misión Marte Matemática. No, señora, es que para eso la estamos llamando, para que usted nos diga qué hay que hacer. Hay que seguir la guía y desarrollar todos los ejercicios que desde el Ministerio de Educación Nacional le estamos proponiendo a todos los maestros y maestras y a los niños y las niñas para que se introduzca en esta gran misión de las matemáticas. Hay que decir que eso fue un trabajo conjunto con los docentes, los estudiantes y por supuesto el acompañamiento del Ministerio de Educación. ¿De qué se trató Misión Martemáticas y qué se logró con ella? Bueno, básicamente es el gran desafío de que los maestros y maestras de todas las áreas, porque no necesariamente tenían que ser el área matemática, pero bueno, el llamado era para los profes de matemáticas y las profes de matemáticas que pudieran crear una misión para Marte, en donde los niños y las niñas debían construir un artefacto, es decir, un cohete, para poder encontrar un tesoro. Y ese tesoro lo encontraban a través de unas pistas matemáticas. Entonces, bueno, hoy en Colombia están todos los niños muy activados, jugando y aprendiendo desde las matemáticas. Pero, ¿cuántas instituciones aceptaron el reto? ¿Y cómo describiría la participación de maestros y estudiantes? Bueno, participaron aproximadamente más de 300 instituciones educativas, y donde uno se admira porque los estudiantes que más participaron fueron los de 6 y 7, pero todos los de cuarto, los de quinto. Estas instituciones educativas enviaron sus evidencias en el correo del Ministerio de Educación Nacional, pero si ustedes se meten en Facebook van a encontrar toda la galería de fotos y las evidencias, sobre todo porque esta misión de Marte Matemática no solamente permitió que los niños y las niñas aprendieran matemáticas, sino que también se divirtieran y jugaran. Esta es una gran apuesta del gobierno del cambio para incentivar ese amor y ese gusto por las matemáticas en las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. A mí me gustaría que habláramos un poco más de la importancia de desarrollar y fortalecer estas habilidades en matemáticas, porque hay casos, ¿no? Donde tal vez el niño no tiene anclado el aprendizaje, pero pasa a otro grado y a otro grado y resulta que llega la adultez y tal vez se le dificulta hacer operaciones básicas. ¿Qué tan presente está la matemática en nuestro día a día? Bueno, lo que queremos rescatar, sin lugar a duda, es quitar el mito de que las matemáticas son difíciles y que las matemáticas son un problema. En las matemáticas resolvemos problemas, pero no son un problema. Y lo que queremos a través de este ejercicio es lograr que los niños y las niñas se enamoren de este ejercicio, sobre todo por lo que tú dices. Las matemáticas están presentes en todo momento de nuestra vida. Incluso hasta para preparar unos alimentos, allí están las matemáticas, para llegar al colegio, para ir a la tienda, para conversar. Allí están las matemáticas presentes. Y lo que queremos es romper el mito de que las matemáticas son difíciles, de que las matemáticas son un coco, sino por el contrario, queremos es que nuestros niños y niñas, junto con sus profes, desarrollen el pensamiento matemático. Y eso es tan sencillo como entender que desde muy temprana edad, todos a través del juego, a través de las conversaciones, a través de resolver problemas diarios, nosotros podemos desarrollar ese pensamiento matemático. Hay algunas personas que dicen que de pronto es en la forma de enseñar las matemáticas y le van cogiendo fobia. ¿Hay alguna forma de llegar mejor? ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, tuvieron o talleres tuvieron que desarrollar? ¿Y cómo influyó esto en la formación integral de los estudiantes que participaron? Miren, jugar. El juego desarrolla profundamente el pensamiento matemático. Si a los niños y las niñas desde temprana edad se juega de manera seria, con acertijos, con clasificaciones, los niños en la medida que van creciendo, van desarrollando su pensamiento. Pero, sobre todo, entender que para llegar a lo concreto se debe pasar por lo abstracto. Y que, bueno, en algunos casos no se pasa, pero que es importante que los maestros enseñen las matemáticas de manera didáctica, de manera que sea la diversión y el juego y no el sufrimiento, porque muchos niños y muchas niñas sufren con las matemáticas. Pero si lo hacemos a través del juego, si lo hacemos a través de la música, si lo hacemos a través de la resolución de problemas, se les facilita mucho más. Toda la didáctica se facilita más. Entonces, el llamado es a que no hagamos de la matemática un coco, sino que abramos el coco con las matemáticas. Eso, abrir el coco con la matemática. Directora, ¿esto cómo van a replicarlo en los territorios? ¿Qué están haciendo entonces para que el pensamiento matemático llegue a todas las escuelas del país? Bueno, nosotros con el programa de educación integral que venimos impulsando desde el Ministerio de Educación Nacional, tenemos unos centros de interés. Todos los niños y las niñas que están interesados en esa búsqueda y que tienen ese talento y que les apasionan las matemáticas en los colegios, en las instituciones educativas, con los maestros, tutores y los formadores, estamos creando los centros de interés en donde vamos a tener esos clubes de matemática, esos lugares para resolver problemas. Nosotros tenemos instituciones educativas que tienen clubes de ajedrez, que desarrollan mucho el pensamiento matemático y lo que estamos haciendo es abrir ese espacio desde el proceso de educación integral con los centros de interés de matemática que permita que cada día nosotros no solamente lo hagamos un 14 de marzo porque es el día de las matemáticas, sino que la escuela de manera permanente pueda estar atenta a poder desarrollar este pensamiento que además aparece como uno de los que menos tenemos nosotros desarrollado a través de las evaluaciones que nos hacen la prueba, la prueba saber, la prueba pizza. Nosotros queremos que con estos centros de interés los niños sigan desarrollando más esas potencialidades. Directora, hay que decir también que hay muchos niños y niñas que estudian desde la casa y otros no cumplen todavía la edad para asistir a un colegio. ¿Qué pueden hacer esos padres, esas madres desde su hogar para fomentar, para sembrar esa semillita del pensamiento matemático desde sus hogares? Bueno, yo les decía ahorita, jugar con seriedad. Porque el juego, el juego no es algo para los niños. Jugar es como trabajar. Entonces, si nosotros, los niños que están en la escuela, los más pequeños que se quedan en casa, si nosotros los ponemos a jugar haciendo clasificaciones, reconociendo las figuras, reconociendo todo lo que está a su entorno y conversando con ellos, sobre todo, en la resolución de problemas, preguntándoles a ellos cómo lo resolverían. Eso le va a generar a ellos la habilidad para que a futuro, cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen al preescolar, puedan ir desarrollando esas habilidades. Y eso que sé que para muchos niños en la primaria es complejo, se vuelva fácil. Muy bien, ahí nos estaba hablando entonces la directora de Calidad para la Educación Preescolar Básica y Media del Ministerio de Educación, Olga Elvira Costa. Gracias por acompañarnos y por abrirnos el coco. Colombia, potencia de la vida.